¿Qué hora con los chupones fuiste pues? Yo había quedado ahí en el... ¿Tú viste bien? Mirá. No voy a ni hablar. Me dice, yo no voy a ir, yo ya sé hasta donde van. Bien, bien, nos dijeron cinco minutos. Sí. Es que no estaba tan lejos, yo me di el tiempo y nos tardamos... Ya se está chapuda, bien. Quince minutos de venida. ¿Y de ida? Y de ida... Quince minutos. ¿Uno, veinte, veinticinco? Media hora han hecho entonces. ¿Ah? Media hora. ¿Cuánto kilómetros ya? Pero se sintió más larga. Más lejos, más lejos, porque íbamos más despacio. Más despacio. Estoy cansado, lo veo. ¿Y por qué no fuiste a Alejandra? ¿Cuándo la Alejandra nos queda en este tipo de aventuras? No, güey, yo dije. No, me hubieras ido, mamá. Y el niño que dijo, no, ya sé por dónde va. Le dije, ¿cómo me regreso? Ey, vos. Sí, nos bajaron, me. Sí, nos bajaron. Cinco minutos. Yo le iba a decir que... No, es que lo lejos no importa, pero... Los querían bajar. No, lo lejos no importa. Nosotros somos misioneros. Vos sos el que te corriste. Pero lo que pasa es que nos querían bajar porque dijeron que vivía un montón de gente allá. Sí, había bajar. Y solo tres casas eran, vos. De verdad. Sí. La primera casa, la señora que estaba aquí con el señor, que al final tu novio creo que es la misma señora con la que andaba. Era pareja de ella. Cinco familias. No estaba, que el que estaba ahí era otro. Era otro, pero aquí era un vecino nomás. Y después en la otra casa vivía una marea de señores, pero ahí estaban los tres hijos, pero los tres hijos dijeron que estaban ya acompañados. Entonces ahí dejamos cuatro, tres, tres. Y mandamos dos para el otro lado. Ah, y los otros dos que vivían al otro lado. Que dijeron que cinco, pero al final eran cinco, pero la misma familia. Cinco personas, pues no eran cinco. Cinco familias. Cinco personas, no cinco familias. Y ahora que habían dicho que veinte familias. Ajá. ¿La tiktoker? La tiktoker. Que cinco familias. No, pues ahí quedó medio enojada, pero no. Porque la tiktoker en buena onda dijo, allá, ¿cuántas canastas llevamos? Dijo, si quieren dejen las quince en mi casa, yo las reparto después. Dijo. Ay. Qué buena onda. Dijo eso. Dice, yo no escuché. Cuando nos íbamos a dividir en los callejones, dijo, eso sí o no. Ajá. ¿Y en mi casa y yo las reparto después? Dejas en mi casa y yo las reparto después. Yo me intento de repartirlas, dijo. Ajá. Cuchica le dijeron así, me voy a llevar, pero cuando le dijeron así, dijo, me voy a llevar dos, dijo, yo, dijo ella. Las dos que me corresponden, decía. Vaya, entonces, ¿ustedes dónde viven? Ahí. ¿A dónde está la entrada? Ahí está la entrada. Va, si gusta la acompañamos. Sí, porque. Que le vaya bien. Ya. Ya no tienes una mala ciudad. Ahí no pa' allá, vamos. Allí está. Vamos, vamos. Nosotros somos caminadores, usted. Nosotros no crea que, no creo que porque caminamos como una hora, ya venimos cansados, nosotros como que nada. Va, de hecho, ya nos conocemos a nosotros, pa'. Va, que nosotros nos cansamos, pa'. No hay nada para nosotros esto. Para más vos que está fuerte, te cansaste, mío. Yo no fui. Pues sí, no fuiste porque te cansaste antes. No hay nada para mí, yo no he cansado. No levanto. Aquí viven ellos, la entrada es esta de aquí, en la llanta. ¿Vaya, usted con quién vive? Bicho, canata. ¿Y la muchacha, ella, vio aparte? Ella vive de aparte. ¿Más lejos? Sí, arriba. Ok. Entonces, ¿solo son ustedes dos? Sí, mi hijo. ¿Y su hijo dónde está? Y él vive aparte con su pareja. Sí. Aquí mismo también con usted. Vamos a subir, perdón. Miren, no nos va a decir a cinco minutos. Traigan tres, porfa. Ay, yo ya me cansé. Ella estaba, yo trotando, venía, viejo. Así, un puesto así, y me cansé. Ah, ahorita venía con el pulto. Y cansa, pues. Bien, me cansa, rapidito. ¿Cómo me quedo allá? O, descansa. Hola, perrito, comida, perro. Comida, perrito. Ah, conejito, lindo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y periquitos. Periquitos. Regáleme el perico, usted. Regáleme los pericos. No, vale. Usted le tiene un gran cariño a uno. ¿Cómo se llaman? Le llaman Paquito. Paquito y Pacota. ¿Para ver Margarita? Margarita y... Pase, propio. Ah, sí, están bonitos. Están chiquitos. Vale, entonces, ¿usted viene con su señor esposo? Vale, entonces, aquí le vamos a dejar la suya. La pongo en la musita, van así. ¿Y usted, muchacha, vive con su pareja? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Sí. Vale, aquí viene la suya. Ahí, aquí. Así, ahí es la vamos a dejar. ¿Y usted? ¿Vive con su pareja? Sí, pero no estaba barrito. ¿A dónde anda usted? No estaba ni una de ellas. Ahí abajo. ¿Y a dónde viste? Aquí en esta casa, mismo. Sí, aquí en la pobreza, en mi cole. Ah, ok. ¿Ustedes tienen hijos? Está luchando para eso, va, eh. ¿A rato le sale uno? A rato, le sale uno. A rato, le sale uno. No, no, hijo. Vaya, aquí le vamos a dejar entonces la suya, muchachos. ¿Esta es la suya, viejo? Sí, 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 sí. Vaya. Vaya. Si gusta dar las gracias. Ajá. ¿Y quiere dar las gracias a usted? Sí, muchas gracias por los alimentos que le traen a uno. Bueno. ¿Y usted, muchachón? ¿Qué pasó conmigo? Bueno, bueno. Bueno, entonces ahí le dejamos la bendición o a las que les ayude en algo. Bueno, con permiso. Estaba diciendo yo que qué bueno que no fue la diana. Así era. Ah, no, sí. Él le hubiera bajado la presión otra vez. Ahí hay jocotes, ve. ¿A dónde va? ¿Aquí? Aquí está uno bien rico, mira, ve. Te lo regalo, porque es buena onda. Este está bueno, ve. Son jocotes de invierno. Los jocotes de invierno me gustan a veces, pero a veces no me gustan. Porque casi no tiene mucha carne. Bien. ¿Mandurito de viejo? Alguno sí. Este te lo regalo, ve. Mire. Maduro por maduro. Este está maduro. Sabía que yo vendía jocotes. Sabía que yo vendía jocotes de invierno. Pero era más grande. De invierno. Cuando vivía ahí por donde vive el sapo. Ah, ok. Allá había un palo y los cortábamos. Y los íbamos a vender. Ok. Bueno. Entonces. Este. ¿Qué es eso, Nuno? Es boguía. Aquí termina el jocotillo y sí ya. Hoy sí ya vamos para agua fría derecho. ¿Seguro? Adémosle, pues. Vamos, vamos. Suban, suban. Que no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Vamos arriba. Apúrele, apúrele. Elmer, apúrele. Apúrele. Arriba también usted, papá. Apúrele, apúrele. Todo arriba ya. Todo apúrele, Torá. Apúrele. Vámonos, pues. Y el bichito es bocalato carro. O la cobina. Sí, allá se quedó con Yalsi. Ok. ¿A dónde? Pues para acá la vi ahí. ¿Cuándo fuiste? Sí. Llegaste hasta allá. Llegué y traje. Vuela. Yo te quité la canata. Pero un rato después de la chispin. Cuando iba así la llevaba completita. Toda. Yo también la llevaba completita. Me andás enfermo. Y nomás me la quiero ver que me... ¿Qué andás? Gripe. Ah, la regalé. La regalé. La día ya va. Y al ratito me la pones. ¿Quiere? Si, lo que te han operado, no se quitan a tu gripe vos. Así es. Sí, lo hiciste, creo que te dio. Sí. Más delgado estás todavía. Sí, está más seco. Sí, algún suero que fueras a poner, fíjate. Si este bicho hubiera estado en el combate de ustedes que perdieron. Con esto hubieran ganado ustedes. Eso me dijo a mí que ellos lo hubiéramos metido. Sí, cabal. Ellos hubiera dado los puntos que los bichos nos dieron. Sí, cabal. Qué vergüenza. Ya hablan. Ni digas nada vos, mexicana. Por tu culpa dijeron que no... Que habían perdido porque no los alimentar bien. Si la mexicana no hubiera asado una gallina completita cada uno. Oye, la esta por dos más. ¿Qué te vienes? ¿Cómo estás? Perdieron y ya uno le echan la culpación o no? El Capi fue. ¿Culpa de quién fue? Nars también dio la culpa por todos. Todos. ¿Viste? Todos. Anduvieron muy desunidos. Vaya. Es que todos. Desde un principio sabía que... Pero, 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 ¿quién? Y en cambio de plus, todos. Pero, ¿quién tenía que hundirnos? El Capitán. El Capitán. El Capitán. Yo le decía. ¿Y quién más? El Subcapi. El Subcapi. Ay Dios. Y si los dos andaban malos, todo el equipo andaba malo. Sí, es cierto. Teníamos que ser unidos como una familia que somos. Es que hay días, 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 días. ¿Cuánto vienes luchando para eso usted, viejo? Ah. ¿Cuánto vienes luchando para eso usted? Uy, toda la vida. Con quien nos puede caminar, no voy a poder yo. Vamos. Es que teníamos que ser unidos y como una familia, así como somos. Después, ellas son todos de sin miedo, ¿verdad? Pero para eso. No, 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 no. En donde sí más o menos se unen es en el almuerzo. En el almuerzo, es la única vez. Nos ayudaba un montón esto. Hablemos ya, hablemos cosas sensatas. Hablemos cosas sensatas, ¿por qué crees que perdieron? Ah. No entendí. Es que sintió como suscriptores esa pérdida, esa derrota. Sí. Es que hubo, yo ni terminé de ver los videos porque dije, ya perdieron y para qué los voy a ver. No vale. Estar viendo que van perdiendo uno, otro y otro punto. El diablo que es el número uno, el que nadie le gana. Perdiendo todo, no ha perdido, no ha ganado nada, cabal. Una semana en la reunión. Y ahora preguntar hasta qué hora estuvo conectado en TikTok esa noche anterior. No, no, no. Hasta la una de mi. Ahí estaba dando el tag tag, mire. Y siento que Nath está acá para el encuentro, no se puede la razón porque Nath ya ha competido con nosotros en combate. Cabal, le dio todo, mire. A pesar de que sabía que me iba a contar y que tal vez no iba a ganar, pero el grupo siempre estuvo unido. Cabal, cabal. Y ahora el video lo ve de dos maneras, cómo está adentro y cómo está adentro. Pero, ni modo. Para la próxima. Para la próxima, viejo. No hay próxima. No hay próxima. Si hay, obviamente no vas a ser el diablo, capitán. Gracias a Dios. Sí, le voy a pedir a Dios. Siempre queda una mancha en la historia. No, no hay próxima. No, es como los boxeadores. Los boxeadores, digamos que perdieron la primera y después ganan los 25 que van a pelear más, pero siempre queda 25-1. No sé qué tan cierta haya sido, o si lo dijo por aceptar, o no sé qué, en la Tik Tok le dijo al local que aquí había habido una tirazón ayer. No, no pasa nada, hija. No, yo te digo, a ver si no fue por humillanarlos o porque le dejaron una canastra. Va, que no es cierto usted. Va, que aquí no hubo tirazón ayer, va, y se acaso por los soldados que andaban percibiendo a los malos. Eso, tal vez. Bueno, yo te digo, tal vez por tal de que le dejaron unas canastras. ¿Vos qué crees, po? Ay, el mexicano, vos te crees de todas las agresas. ¿Vas, qué paja, vos? ¿O vos vas a nacer ayer? ¿Vas, qué paja, vos? Porque andas bien informado de eso. ¿Vas, qué paja, vos? La hondilla, andas, está bien. ¿Hace cuánto fue? No, andas, no, andas. Andas, hondilla.